Continuamos en Bisagra. Si querés ponerte eso, me pregunta Andrea Rueda, que está sentada acá. Ella es concejala, pero no viene para hablar solo como concejala o exclusivamente como concejala. Es la presidenta del La Mu o La Mutual, que lleva adelante el almacén patagónico, entre otras tareas, con quien además tenemos una relación por Andrés, por todos los chicos de la chica que laburan ahí, de colaboración mutua con la Fundación Seferino, sobre todo el aporte que hacen al comedor. En lo que será hoy, no, hoy no, en estos días, mañana, no sabía cuándo era, mañana, la última feria. ¿Por qué, Andrea? Bueno, buen día y feliz día de lucha hoy. Muchísimas gracias, muchísimas gracias ante todo por eso. Pará, hacemos un paréntesis. ¿Cómo no? ¿Cómo se dice hoy? Porque hasta los que apoyamos la lucha a veces no sabemos cómo decir. ¿Se dice feliz día? Me dicen, no, no se dice feliz día. Bueno, en realidad a mí no me molesta que me diga feliz día. Bien. Porque yo tengo clarísimo el lugar que ocupo, ¿cómo estás? El lugar que ocupo en la sociedad y cuál es mi rol y mi lucha. Pero la realidad es que el feliz día no sería como la palabra, pero sí está bueno que se reconozca. A mí, como ya te dije en lo personal, no me, no me, todo lo contrario. Aparte me dijiste feliz día de lucha, bien ahí. Bien. No, 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 porque fui aprendiendo y uno va aprendiendo. Vos no sabés. Sí, estamos reflexionando. Y sí. Hoy es un día, de hecho, nos juntamos con algunas concejalas recién y nos pusimos a charlar sobre actividades, viendo ordenanzas, viendo ordenanzas que quedaron un poquito viejas y tratando de pensar cosas nuevas para hacer por las mujeres madrinenses. Por toda la comunidad madrinense, porque cuando hablamos de mujeres también hablamos de infancias y de adolescencias. La familia en general o los distintos tipos de familia. Es verdad. Tenemos un montón, imagínate, un montón de cosas para hablar con Andrea, que además, yo voy destacando algunas cosas mientras. Viene hasta el estudio, ¿no? No es común. Me encanta este lugar. Yo sé que a Andrea le gusta, que hay buena onda, además. Incluso hay mucha gente que no comparte ideológicamente. Nosotros podemos charlar. Hay gente con la que uno casi no coincide en nada, pero que igual se acerca a la Fundación Seferino, así que es valioso eso. Es hermoso este lugar y como siempre lo aprovecho y lo felicito porque realmente hacen un laburo enorme. Imagino que con cada vez menos recursos, pero hacen un laburo absolutamente admirable, además de enorme. Bueno, se agradece. No, se agradece, Andrea, se agradece. Sé que es con sinceridad porque además, yo insisto en lo de conocer porque hay mucha gente que no conoce la Fundación Seferino y habla de, o la quiere cerrar directamente. Tuvimos una experiencia con el gobierno provincial pasado que no conocían las autoridades este proyecto y lo querían cerrar, ¿no? Yo te hago a un paréntesis a nuestra charla que pinta que por ahí es medio larga, va a ser larga. No, pero hay algo importante que te quiero decir porque me lo han dicho compañeros, abogados, docentes, que no sé si han tenido la oportunidad de laburar acá, pero todo el mundo te dice que el proyecto educativo de la Namuncurá es lo mejor que hay en la ciudad de Puerto Madryn. Te conté recién que mi hija estuvo a punto de ingresar y siempre hago el chiste, me rompió el corazoncito cuando me terminó diciendo, mamá, no quiero ir. Bien plantada la piba. Bien plantada la piba. Eso habla también de la autoridad de los chicos, pero yo tenía, claro, en realidad ella es pobre, estaba por cumplir un deseo de la mamá. Era la propia, así que se plantó muy bien. Vale doble el no entonces. Obvio, ni hablar. Nos la perdimos, pero bueno, mejor. Pero yo estaba con una felicidad, Fabricio, que no te puedo explicar cuando hicimos esas entrevistas. Bueno, el punto que tiene en común el almacén patagónico, que tendrá su última feria mañana, nos va a contar Andrea por qué tiene su última feria, con la Namuncurá, es el punto de la producción de alimentos, ¿no? Como otra producción que no sea exclusivamente pensando en los mercados o en el campo que exporta, sino en el campo que alimenta, ¿no? En esa línea que tiene que ver con la soberanía alimentaria, con la producción agroecológica, con la agricultura familiar, en todo eso dialoga la producción de los talleres de la huerta y de la granja, acá en la Fundación Seferino, con el proyecto del almacén patagónico, Andrea. Sí, bueno, te voy a decir, voy a empezar contándote que en realidad, si bien estamos un poquito tristones porque vamos a tener que cerrar el almacén patagónico, lo vamos a cerrar, estamos contentos porque llegamos hasta acá en lo que consideramos un éxito del proyecto, pero llegamos hasta acá para reformular el proyecto, no para que se termine el proyecto, todo lo contrario, lo único que no vamos a hacer es simplemente tener el local abierto al público y es como volver a la base, como arrancó la Mutual, la Mutual Solidaria Puerto Madryn, arrancó como un proyecto, por supuesto colectivo, interdisciplinario, amigos, militantes, vecinos, que decidimos organizarnos para consumir y comercializar alimentos que tengan otra impronta, una impronta de economía familiar, una impronta de agricultura familiar, de agroecología, de empresa recuperada, de cooperativa, de Mutuales Mismas, entonces estamos en ese camino, esto no es más que nada, paramos la pelota un poquito, cerramos el local, ¿por qué vamos a cerrar el local? Y creo que más de uno se va a sentir identificado, y el costo nos da, nosotros somos militantes de este proyecto maravilloso, compañeros, y bueno, así nos estábamos sosteniendo, cuando se te vence el alquiler y tenés que renovar el alquiler, creo que hay un montón de gente que le está pasando y se te va a cuatro veces más y decís, bueno, chau. ¿Cuatro veces más subió el alquiler? Sí, sí, va ahí, va por ahí. ¿Podés decirme cuánto, más o menos? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Te acuerdas el número? Sí, 360 se iba y estábamos ahí para hacer un arreglo que si alquilábamos uno solo en los locales nos lo dejaban otro precio, obviamente. Así que dijimos, bueno, chau, todo bien, nos encantó conocerlos. No, pero más allá de todo, la verdad, nosotros no vamos a dejar que esto se caiga, la mutual existe como figura, con una capacidad de hacer un montón de proyectos, porque como te reiteré, somos todos militantes, que amamos lo que hacemos, y si vamos a seguir por este camino, no termina acá, pero sí mañana es la última feria en el almacén, lo que no significa que pronto se enteren de que va a haber otra feria en otro lugar. Es más, un día podemos venir acá. Incluso hubiera, corregime si estoy equivocado, ustedes arrancaron sin local. No, no teníamos local, claro. Ah, yo me acordaba que ya habíamos hablado con ustedes, no tenían local, después de avanzar con el local, una alegría para todos. Por eso te decía que volvemos a la fuente, ¿no? Bueno. Volvemos a esto, otra vez, como dice el mensaje, no sé si lo leíste, replegarse. Replegarse. Replegarse y tuqui, salimos así. Y volver a la cancha, ahí dice. Más fortalecidos. Bueno, lo dijo, pero no puedo pasarlo de largo, que tiene que ver con los aumentos siderales de todo, ¿no? Este es el contexto. Y fijate vos, ¿no? Un gobierno nacional que ganó con el discurso de acabar con la casta y termina cerrando un almacén que vende productos de Gaiman 28 de Julio. Sí. Para simplificar, ¿no? Para sintetizarlo de una manera simple. Sí, y vendés vino de la facultad de agronomía de un cuyo. O sea, digamos, estamos vendiendo el vino que... La fábrica recuperada de la matanza, la aceitera de la matanza. O sea, es una fábrica recuperada por los trabajadores. Entonces, a ver... Y nada, tenemos el arroz hace... No nosotros, pero las grandes cadenas de supermercados tienen el arroz por a 6 lucas y nosotros no llegamos a eso, pero bajo ningún punto de vista. Lo tenemos mucho más barato. Pero, ¿sabés qué pasa? Nosotros creemos igual que así como hay una nueva forma de consumir, va a haber una nueva forma de comercializar. Y no pasa nada. Sin el local... Bueno, claro, esta propuesta para los madrienses había surgido de una manera en la que vos podías comprar online y se distribuía. Claro, nosotros tenemos una página, una plataforma de Chasqui. Exacto. Donde podemos... ¿Sigue? Sí, la seguimos teniendo. Sí, sigue, perfecto. ¿Cómo es para el que está escuchando y se prende ahora? Ah, te voy a pasar el link. Sí, no importa, pero ¿cómo es la modalidad? Después el link lo compartimos. Ah, bien. La plataforma es como cualquier plataforma con un carrito, un changuito, y vos pasás, vas seleccionando los productos, tiki, 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 y al final te dice cuánto gastaste y tenés la billetera como para pagar con transferencia. Y ahí también te da la posibilidad de hacer la donación. Perfecto. Y sí. Y nada, y eso puede seguir funcionando cuando nosotros larguemos la nueva feria en diferentes lugares, porque creo que así va a ser. Vamos a ir por diferentes lugares. Bien. Vamos a tener también un lugar semifijo, creo que eso va a funcionar también. No quiero decir nada porque todavía no lo tenemos definido, pero también se va a alargar la plataforma y la gente va a poder comprar. Perfecto. Andrea Rueda... Eso fue un éxito. En la pandemia eso fue lo que nos dio la plataforma, valga la redundancia, para poder salir a abrir al local y a invertir en otras cosas. Están escuchando a Andrea Rueda. Mientras la escuchamos yo voy a compartir en las redes lo que nos va contando. Estamos llamando la entrevista, estamos compartiendo el afiche de la última feria del almacén patagónico ahí en nuestras redes, que tendrá lugar mañana sábado de 10.30.14 en el local ubicado sobre Calle Italia. Calle Italia 683. Bien. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, pero viste que todo tiene que ver con todo. Sí. No, justamente te contaba que ahora me iba a ir a buscar. Hablando de agricultura familiar, ¿no? Exactamente, las verduras agroecológicas, que una compañera agricultora que es de Puerto Madryn, vive en Puerto Madryn, pero tiene su pequeña tierra ahí en Gaiman, Paula, Giovanelli Pastré, el proyecto justo. Bueno, justamente Paula trabaja con nosotros, ella se maneja con canje, con donaciones, y la verdad que es un orgullo para nosotros poder contar con ella. Ahora, voy a buscar ahora, y también quiero visibilizar esto, ¿no? Las mujeres que laburan en la tierra, que se dedican a la agricultura familiar agroecológica. Como también voy a lo de Justina, que es una compañera que trabaja con su compañero Teodoro en Trelew, y también voy a buscar papas de un lado, tomate y cherry del otro, berenjena, zucchini. Bueno, ya que arrancaste, todo eso es lo que va a estar mañana, por ejemplo. Van a estar en el bolsón, chauchas, berenjena, zucchini, papa, cherry, choclos, y por eso me escapa algo más. Bueno, vamos a esfuerzar para acompañar y estar, y llevarnos un bolsón de esos espectaculares. Y después hay unas perlitas ahí en el almacén, si nunca fueron, dense la última vuelta, por lo menos. Me acuerdo que había unos muñecos que daban ganas de comprarselos, de Evo Morales, de Chávez, estaba Lula. Estaba Lula, por supuesto estaba Cristina. Por supuesto estaba Cristina, pero cuando yo fui yo no había Cristina, se ve que era muy popular. ¡Epa! Mirá que bien. Bueno, y Evas tampoco hay más. No, Evas ni vi. Evas ni viste, bueno. Después hay cositas tipo General San Martín, Maradona. Maradona. Como para llevarse una figura que... Pero cuando uno está perdido, mire ahí en la biblioteca y diga, es por ahí, es por ahí, no se confunda compañero. Estaban todos los personajes de Zamba. Ah, mirá. Sí, estaba el niño que lo sabe todo, estaba Zamba. Bueno, hay hermosos personajes de Paca Paca. Bueno, y además tenemos todas las cosas. ¿Ya lo cerraron? Los productos naturales. No es un chiste, es una pregunta de serio. Ya me pierdo con... ¿El local? No, Paca Paca, encuentro... No, no tengo ni idea, pero hoy, por ejemplo... Si no lo cerraron está por pasar. Lo quise chequear recién con Facundo y todavía no sabíamos ninguno de los dos, pero están pasando cosas bastante del feas. Sí. Simbólicas. Sí. Muy simbólicas. Muy simbólicas. ¿Qué te parece si en el Día Internacional de la Mujer, como para cerrar en ese tema, Andrea, el presidente dijo ayer que el aborto era un homicidio agravado por el vínculo? Sí. ¡Fuuu! Sí, sí, no. Esa no la hemos escuchado, ¿no? No se cansa, en el País de la Libertad no se cansa de decir... De prohibir, no se cansa de prohibir el País de la Libertad. Totalmente punitivas. Tremendo. Increíble, increíble lo que está pasando, increíble... No sé si es increíble. No, increíble, no. No, porque no es algo que me asombro, pero no lo considero algo increíble. Simplemente, como dije el otro día en la sesión, estamos en alerta, las mujeres, acá no se trata de saber de lo que digan, la ley existe. Vamos a seguir ahí, alerta, para que esos derechos adquiridos no solo no se retrotraigan, sino se garanticen, porque no es un tema menor. El misoprostol tiene que estar en todos los hospitales del país y no tiene que existir ningún tipo de retroceso en esos derechos y estamos atentos para ayudar a todas las mujeres que así lo decidan, porque acá no están ahí, te está obligando a hacer nada. Nosotros tenemos que decidir sobre nuestra... Que al revés, ¿no? O sea, los libertarios te obligan a hacer algo que no querés. Bueno, ahí está, por lo que entiendo, nos está diciendo que... El discurso está tan maniqueo, está tan... Exactamente, diste con la palabra, es maniqueo. Masticado, ¿no? Entonces uno escucha repetir cada estupidez. Y después cuando vas a los datos duros, no lo tengo a mano ahora, pero el otro día leía, impresionante, la cantidad de muertes que evitó... En la provincia de Buenos Aires lo leía, pero drástico, no es que un porcentaje, era drástico la diferencia, impresionante. Impresionante, y acá también, así que nosotros vamos a seguir alerta y ahí afirme con las compañeras trabajando por todos los derechos adquiridos por las mujeres y para que se garanticen esos derechos y también por toda la comunidad que te decía que a veces cuando vulneramos los derechos de las mujeres, también estamos vulnerando los derechos de las adolescencias y de las niñas. Entonces nosotros estamos ahí en alerta y hoy te decía, estábamos trabajando con las concejalas, diferentes ordenanzas para mejorarlas. ¿Hay una relación copada entre las concejalas mujeres? Sí, muy buena relación, sí. Bien. Somos seis, somos seis mujeres, de las cuales, bueno, yo estoy sola en el bloque de unidos organizados, pero hay tres mujeres en Arriba Chubut y dos en Juntos por el Cambio. La verdad que hay que decir que tenemos muy buena relación y los contrapuntos que pueden ser ideológicos, porque yo, bueno, considero que todo es ideológico. Sí, claro, pensá lo mismo que... No veo que este sea un tema. Después hay que ver, ¿viste? Después cada una responde a una mesa de conducción partidaria o a una coyuntura. Sí, pues es un tema que se termina metiendo muy en lo personal. Yo creo que acá estamos todas de acuerdo. En las creencias. No quiero darlo recontra confirmado, pero creemos que sí. Inclusive con las chicas Juntos por el Cambio, bien. La relación, de hecho, nos dividimos, ya que da, te cuento. Dale. Nos dividimos toda la normativa por años para estudiarla y ver en los diferentes caminos institucionales que hay para que esas normativas se garanticen. Bueno, vamos a ver cómo están funcionando. Estamos justamente entre ayer, hoy y el lunes, estamos haciendo ese laburo. Y, de hecho, vengo, que viste que te mandé un mensajito, me complico un poquito, me junté con Lucila González, justamente para ver unas cositas ahí que me habían quedado en el aire para poder confirmar para el lunes. Y a mí me parece que ese laburo es recontra. Además de ser súper valioso, es súper necesario. Y súper necesario que esas seis mujeres, que de hecho el 13 tenemos una sesión simulada, las seis concejalas con seis mujeres representativas de diferentes áreas de la sociedad. Justamente para ir con esa tarea hecha y la podamos ver estas 12 mujeres, seis concejalas y seis representantes para ver cómo seguir y cómo se pueden reformular nuevas leyes, nuevas ordenanzas. Antes de cerrar la entrevista, repitiendo la invitación a la feria del almacén de mañana, que era el motivo por el cual la invitamos a Andrea acá. Lo que pasa es que después da para hablar de todo. Siendo concejala, teniendo la mirada que tiene respecto de los derechos de las mujeres y en su día, te quería preguntar antes de cerrar con eso, ¿por qué es importante marchar hoy? Estuve mirando y haciendo un repaso en el principio del programa por los principales portales del país y veía que se están organizando movidas grosas hoy, ¿no? Por ahí hay diferencia, no me acuerdo si el año pasado o el anterior, que estuvo un poco más desorganizado de alguna manera, porque obviamente responde a los embistes y a las circunstancias y al contexto de ese momento del país. Hoy parece haber muchas ganas de salir a marchar. Hablé con diferentes mujeres que van a marchar hoy en Madrid y me decían, hoy tengo ganas de ir, ¿no? Hay que estar, hoy no me la quiero perder, hoy quiero marchar. Con ningún punto de vista. ¿Por qué tan importante? Bueno, yo te voy a decir primero una cuestión muy personal que a mí me parece, que en cualquier contexto nacional nunca se tiene que desmovilizar la base. La base siempre tiene que estar en la calle, aún esté presidiendo el presidente o la presidenta, que es la que nos garantiza todas nuestras condiciones básicas satisfechas. Yo creo que la movilización, aparte es una mística y una épica que ha tenido los movimientos sociales, políticos y de todos los espacios en la República Argentina, por la democracia, en la historia, ni hablar del peronismo sobre todo en adelante, desde ese famoso 17 de octubre. La gente en la calle siempre te marca la cancha, por más que vayas bien, porque también te dice, ojo, no te distraigas. Sí, es verdad. O sea, que ese para mí es el primer motivo por lo cual hay que movilizarse. Segundo, porque dicho todo esto que te vengo relatando, es un buen momento para que estemos de vuelta. Toda una gran marea de mujeres en la calle, porque nosotras no nos vamos a dar por vencidas bajo ningún punto de vista, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, mientras el presidente dice la barbaridad que dijo ayer, o cualquier otra barbaridad, porque todos los días nos vamos a despertar. Pareciera que estamos en trinchera, porque todos los días te despertás con una nueva noticia que te afecta en tus condiciones materiales o cotidianas, y vos tenés que salir a resistir y a defenderte. Entonces, bueno, la calle es el mejor lugar. Y juntos, porque no hay una salida que no sea colectiva, siempre la salida es en conjunto, colectiva y organizadamente. Así que ese es el gran motivo que hay por luchar. Si nos tocan a una, nos tocan a todas y todas estaremos en la calle. Andrea, ¿vas a participar hoy en la tarde? Sí, sí. Me voy ahora, como te contaba, a hacer tuqui, toda la recolección de verduras. Cinco y media, seis, ¿es la movilización? Sí, yo creo que ya a las cuatro de la tarde estoy en Unidos Organizados, que es en nuestro local partidario, ahí con las compañeras del Frente de Mujeres y Descidencias de Ullo, y de ahí organizadas para salir a la gran marcha. Y hay varias cosas hoy, además de la marcha. Después hay una peña en el Centro Cultural San Miguel, me contaron. Voy a ir, voy a ir. ¿Vas a ir? Sí, sí. ¿Qué se propone? ¿Me contás algo? ¿Sabés? ¿Sabés que no sé? Bueno, mejor. Sí, creo que va a haber lectura, va a haber peña, música. Hermoso lugar, además, en el Centro Cultural San Miguel. Hermoso, hermoso. Pero no tengo agenda, pero sí, por supuesto, en la mía personal voy a ir. Hoy estoy... Chicos, se inaugura el Banco Rojo. Ah, me pasaron. ¿Lo tenés? Porque si no, lo busco ya. Esta ensalada de temas e información que tengo, me lo pasaron por acá. Muy importante, se inaugura. Acá lo tengo, mirá. Hola, vecinas y vecinos del barrio Nueva Chubut y alrededores. Mañana, no, por hoy, hoy, a las 15, inauguramos el Banco Rojo. Para recordar a Tamara Silva, en memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas, los esperamos en la esquina de la calle Maitén y la calle Cañadón de Borges, barrio Alta Tensión. Sí, igual una... Tres de la tarde hoy, atención. Un tremendo hecho, súper trágico. Bueno, no fue una tragedia, fue un femicidio, pero... Bueno, nada. Y me parece que también está bueno ahí acompañar a la familia. Lo vamos a hacer ahora, si llegamos antes de las 12 hay que hacer esa nota también. Sí, a todas las mujeres que tienen esta iniciativa. Andrea, no te robo más tiempo, sé que estás a full, así que... Y vos también, que tenés notas. No, tenemos una conga hoy. Ni hablamos de lo ayer, del encuentro de gobernadores, todavía no nos dio el tiempo. Ah, yo no fui, me invitaron y me desinvitaron por una cuestión de espacio. ¿Te desinvitaron? Ah, bueno. Pero creo que fue muchos, ¿eh? Sí. Había un montón de gente, sí. Sí. No sé por qué te desinvitaron, si había cada muñeco ahí que... Había un temita de espacio. ¿Despacio? Sí. Bueno. Será para ahorrar viáticos, para recortar los gastos de la casta. No, igualmente hay que decir que no, les invitaron a muchos porque se ve que se quedaron cortos con el... No, bueno, hubo mucho... Pero mirá, hubo mucho... Ahora que me lo decís, pocas mujeres. Muchos ministros de otras provincias, como siempre, Fabricio. Ah, ok, pero no me lo había dado cuenta en ese momento. Qué hermoso tema, pero yo sé que ya te tenés que ir y yo también. Pero uno de los temas que se discutió el otro día, se ría y tu compañero, dice, la trajiste a esta chica que no se va a terminar nunca de hablar. Me va a cagar a pedo toda la mañana. Pero te está haciendo seña, corte, corte. No, pero algo muy importante, inclusive lo hablábamos con mi compañero de trabajo, Sebastián, que es mi asistente, ese día, porque el día que tuvimos la sesión, una sesión que duró dos horas y media, casi hacía mucho que no pasaba algo así. ¿El viernes pasado? El jueves pasado. El jueves pasado. Y el gran tema fue el 8M y todas las actividades del 8M. Y empezó la discusión del famoso cupo. Y una de las cosas que pasa con el cupo, que se cumple, de hecho Chubut es una de las provincias que más cupo de género cumple, fue, ¿qué pasaba antes del cupo? ¿Qué pasaba antes del cupo? Bueno, las mujeres no llegábamos a los espacios de poder porque por incapaces, no, porque en realidad la toma de decisiones la tenían los varones. Pero además de todo esto, hoy con cupo los binomios de intendente, viceintendente, gobernador, vicegobernador, también lo ocupan hombres. Y no es por falta de idoneidad de las mujeres, muchachos. Es porque es así, todavía existe esa tensión y a las mujeres nos cuesta mucho más estar en los lugares de toma de decisiones. Podemos estar ahí, cerquita, pero no más. Y que el tapón, ¿quién lo pone? Porque claramente esta nota daba para mucho más largo, mirá lo que nos trajo acá y me tiento para hablar un rato. Pero digo, hay un tapón ahí arriba, que es contra las mujeres también, pero también contra los jóvenes dirigentes que piden un lugar, ¿no? Bueno, pero yo entiendo que las mesas de conducción, inclusive nosotros unidos organizados en la mesa de conducción, existe la paridad de género y las mujeres estamos siempre, de hecho, la encabezó la nuestra, la encabezó una mujer. Tanto a nivel este binomio de intendenta, como yo en este caso de primer candidata concejal. El tema está ahí, cuando vas a la hora de discutir que existe la paridad y que las compañeras digan también, yo quiero dar un paso al frente y en esa tensión, lo que estoy observando es que en los partidos tradicionales, bueno, se ve que tiene más peso a las voces de los hombres, en nuestro caso no es así. Bueno. Bueno, me voy a ir. La seguimos la próxima. Porque así seguís. Te venís otro día y charlamos más largo, mirá. Y aparte me encanta hablar de política. No, sí, sí. Obvio, te conocemos ya. Andrea Rueda, ya, mirá, antes que te cierren la nota ya se está yendo, porque tiene mucha actividad, pasó por acá para, en realidad, más allá de todos los temas que tocamos, no queríamos dejar de invitar a quien está escuchando del otro lado a la última feria del almacén patagónico, la última feria por ahora hasta que se reorganicen. Mañana sábado en Italia 683, de 10.30 a 14, donde te podés llevar, entre otras cosas, productos agroecológicos. Gracias, Andrea. A ustedes por invitarme. Bueno, las vemos esta tarde y seguramente atentos a difundir la movida acá en Puerto Marín, que será grosa. Vamos a la calle, parece que va a ser así siempre, ¿eh? ¿Se tiene una? Sí, sí, nos vamos a ver en la calle. Ya tenemos una carpa directamente. Gracias, Andrea. Andrea Rueda pasó por acá, la presidenta de la Mutual, que lleva adelante el almacén. Es en Patagónico. Tenemos más bisagra, porque de acá hasta las 12 todavía vamos a poner al aire todo lo que tiene que ver haciendo la previa del 8M en Puerto Madre, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Te lo contamos después de la tanda. La vida se trata de momentos, de una juntada con amigos, de un almuerzo con los viejos, de ese encuentro con alguien especial, de festejar los momentos que valen la pena y de pasar las penas con buenos tragos. Y para esos momentos, nosotros hacemos el mejor de los remates. Cervecería Wink. Vivi, la buena birra. Alem 1618. ¿Conocés el nuevo plan Gamer de Red 1? Te va a explotar.